Hola a toda Latinoamérica, bienvenidos al segundo capítulo de Inversionista Unlock, este nuevo programa que estamos trayendo para ustedes desde Startups Latam, donde queremos conversar con distintos inversionistas para saber acerca de sus fondos, en qué están poniendo los ojos este año, cómo acercarse, hablar con ellos, y para poder levantar una posible ronda de inversión. Y en este segundo capítulo le queremos dar la bienvenida a Margarita Martínez, que es de Black Chip PC, que nos va a acompañar y que nos va a contar acerca del fondo y de sus planes para este año. Bienvenida Margarita, ¿cómo estás? Hola Sofía, muchísimas gracias por esta invitación, emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy. Buenísimo, ¿desde dónde nos acompañas? Bueno, yo estoy en Bogotá, Colombia, pero mi oficina es nacional y global, así que no importa la distancia, podemos conectar. Buenísimo. Te quería partir preguntando un poco si nos puedes contar qué hace Black Chip PC, si lo puedes definir un poco en breves palabras acerca del fondo. La tesis del fondo es invertir en Startups que están en verticales de Agrotech, Climate Tech, Silver Economy o Nature Based Solutions en etapa temprana. Buenísimo. ¿Y cuáles son algunos casos de éxito de su portafolio? ¿Y en qué año nacieron el fondo? Rápidamente, mi tercer hogar, que es el caso más reciente de inversión que tenemos, cerramos con ellos en mayo el fondo número uno. Es una startup de Silver Economy que promueve pues el bienestar de las personas mayores desde la formación, el acompañamiento y el fortalecimiento de capacidades. Buenísimo. ¿De cuántos son sus tickets de inversión? Para el fondo número uno que ya está cerrado, fueron tickets entre 150.000 y 250.000. Y para el fondo número dos que estamos levantando en este momento, la idea es que sean tickets ya no pre-seat, sino seat entre 250 y 500. Buenísimo. ¿Y cuál dirías tú que es la diferenciación de ustedes como VC en comparación a los demás? Nosotros buscamos promover la regeneración social y ambiental y esto implica trabajar sobre el territorio y las personas en ciudades intermedias, así que ese es el reto por ahora que Blackship tiene y que creemos que es un diferencial bastante fuerte. Buenísimo. Y la última de estas preguntas rápidas que se me había olvidado mencionar al principio, que la idea es que respondamos así como jugando a ping pong muy rápidamente para después hablar más en profundidad. ¿En qué están poniendo los ojos este año? Bueno, para nosotros es súper importante entender el problema de la seguridad alimentaria, lamentaria, seguridad alimentaria, entender que el campo envejece, que hay unos temas o unos retos productivos, unos temas de agricultura y también que esperamos que las nuevas generaciones se puedan quedar en el campo, que tengan incentivos para eso. Entonces nuestros ojos están volcados pues a las verticales que te mencioné y a buscar también modelos de negocio que por lo general puedan bootstrapearse muchísimo más antes de salir a conseguir sus primeras rondas y que demuestren que pueden ser rentables con o sin inversión. Buenísimo. Ahí entonces la primera sección como de preguntas más rápidas y ahora la idea es que conversemos acerca de lo hablado. Quería partir preguntándote el año de fundación de Black Chip y un poco por qué creen en esta tesis de inversión, por qué decidieron apuntar hacia ella. Bueno, la estadística es muy clara. Nosotros nacimos en el 2019, nacimos en México, específicamente en Puebla, aunque los vehículos están en DF. Esto nace de tres General Partners, Oliver, Roberto y Eric. Llegan a Colombia más o menos en el 2021 gracias a Investing Bogotá y desde allí hacemos match para entender qué oportunidades había pues no solo en Colombia sino en el resto de la TAM y se consolida Colombia como una sede súper interesante o nodo del fondo por varias razones. Una de las razones principales para creer que el impacto tiene lugar o tiene vocación aquí en Colombia es porque solo para ponerte un ejemplo en el 2021 que fue el año en el que Black Chip llegó por primera vez a conocer Colombia se reportaron más o menos 950 millones de dólares en inversión en impacto pero cuando se hizo una relación muy juiciosa de cuántos de esos 950 millones de dólares eran realmente impacto resulta que solo el 18% de esos 950 millones de dólares eran realmente impacto. Entonces lo que los fondos o lo que las empresas e inversionistas están reportando como inversión de impacto cuando pasa por unos lentes muy agudos si unos filtros ya muy específicos realmente no lo es. Entonces hay una oportunidad muy grande para invertir en impacto y necesitamos pues incrementar estos porcentajes pues vaya tú sabes de la agenda 2030 los ODS pero pues también los retos locales y regionales que tenemos y entre ellos pues para nosotros el de seguridad alimentaria es crítico y aunque a simple vista las verticales de Agrotech, Climate Tech y Silver Economy tú dirías que pudieran no estar relacionadas ellas están entretejidas entonces lo que hagamos en una vertical indistintamente pues va a afectar a la otra sobre todo en la ruralidad creo que es eso. Buenísimo y en ese sentido ustedes que ya entonces han tenido experiencia en eso se puede invertir en startups de impacto y tener también como esta parte más rentable de los negocios y se han visto hartas startups de impacto naciendo y queriendo escalar en Latinoamérica. Ok, entonces digamos que la inversión tradicional o más bien en otras verticales que no son directamente relacionadas a las que te mencioné se supone que la inversión en cualquier startup debería tener unos impactos específicos sobre las comunidades en las que operan pero invertir realmente como core en impacto implica no tratar este tipo de inversión como una inversión tradicional y eso significa probablemente que la inversión tenemos que medirla diferente no se puede medir bajo los mismos indicadores y bajo los mismos estándares puede decir que sí sea rentable en los mismos niveles pero lo más probable es que no luego la inversión de impacto también se materializa digamos en unas salidas que no necesariamente son económicas digamos que la apuesta aquí es quizá a veces aunque debemos perseguir la rentabilidad es buscar también que esa rentabilidad se exprese no solo en números sino también en salidas o impactos positivos a nivel social, cultural y ambiental y medir eso es una tarea que actualmente estamos aprendiendo a hacer de la mano de grandes asesores, consejeros y consultores de la mano de SBX Colombia, SBX Canadá, México estamos trabajando también con ASA y consultores dentro del programa de SBX y también pues con el Funder Institute que nos están acompañando en este proceso de fortalecer y levantar el fondo número 2 pues ahí está el reto, medir esos impactos o rendimientos de una forma mucho más integral el reto acá, Sophie, para todo el tema de que me preguntas de si estamos viendo más startups nacientes en las verticales de impacto la respuesta es sí pero no las suficientes y es por eso que nosotros en el portafolio número 1 en el fondo número 1, perdón invertimos en un Venture Studio que está en Vizcaya, en España y actualmente lo estamos transfiriendo a ciudades intermedias aquí en Colombia y la idea es que se transfieran a otros ciudades de países latinoamericanos y el objetivo de ese Venture Studio es que a través de sus programas, procesos puedan pasar startups que después se vuelvan invertibles por nosotros entonces lo que estamos haciendo no solo es poner el capital sino generar un círculo o un ciclo completo en donde también ayudamos a crearlas para después poderlas invertir Buenísimo en ese sentido volviendo un poco a su portafolio de este primer fondo ¿en cuántas startups invirtieron y de qué países? Ok, invertimos en 10 startups y de esas 10 estuvieron distribuidas en Chile, México, Uruguay y una de España que es precisamente este Venture Studio del que estábamos hablando eso también fue un reto interesante porque aprendimos también a conocer un poco cómo funcionan a nivel cultural las startups en los distintos países así que fue un súper aprendizaje para nosotros Y tú mencionabas a una startup que, si me puedes repetir el nombre como uno de los casos de éxito del cierre de este primer fondo ¿cómo fue un poco la historia ahí? ¿quién dio el primer paso para también entender y ver para startups que quizás se quieren acercar a ustedes cómo pasó en la realidad el caso con Luna? Mi tercer hogar, de hecho, fue la última startup invertida Ah, bueno, en la pregunta anterior me faltó mencionar a Colombia porque mi tercer hogar es colombiana llega el año pasado se presenta con nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar el pitch de fortalecer un poco el modelo de negocio y luego ya con unos hitos bien interesantes que estaban logrando y con unas participaciones en las que tuvieron más visibilidad tuvimos también la oportunidad de apreciar mucho más los avances que estaban teniendo justamente ellos en este momento están en un proceso con nuestra Venture Studio en Vizcaya, en España así que la inversión con ellos fue a través de Equity para poder apoyarles en su participación en este programa entonces los tomamos, los fortalecemos, tomamos Equity y los ayudamos también a seguir en las búsquedas de siguientes rondas de inversión para crecer ellos han tenido varias experiencias interesantes de hecho creo que están en este momento en unas apuestas interesantes con el gobierno local aquí en la ciudad de Bogotá en particular con una localidad que es la localidad de Suba para trabajar con personas mayores en estos temas que te decía educación, fortalecimiento de capacidades y habilidades en temas de ocio productivo de emprendimiento, de tecnología y sobre todo también están haciendo un trabajo muy chévere en poder consolidar una comunidad de personas mayores que quizá a veces eso es lo que hace falta y es también esos círculos tempranos y cercanos de apoyo entre ellas pues para poder gozar, disfrutar y vivir una edad en la que el retiro la planeación del retiro es importante la vivencia del retiro es importante y sobre todo esos cuidados, salud y bienestar que ellos pueden hacer en esos ejercicios también de emprendimiento porque pues las personas mayores no son solo cuidado y bienestar sino que ellos pues están en una etapa también activa en la que pueden dar mucho en negocios y en ese sentido un poco cuánto duró todo este proceso y cómo los ayudaron a quizás fortalecer ciertas métricas que ustedes necesitaban que estuvieran en cierta madurez para poder invertir cuánto duró ese proceso y cómo fue la ayuda Bueno, con ellos tuvimos varias asesorías o proceso de acompañamiento más bien en donde trabajamos desde el punto de vista de modelo de negocio pero también la batería de indicadores entonces así como el fondo tiene que medir su impacto global con esos portafolios cada startup también y todo lo que ellos recojan pues va a ser el insumo para poder decir si el fondo hizo una buena o mala tarea entonces lo primero que hicimos fue sentarnos y hacer una lista digamos de oportunidades en todo lo que podemos medir en el trabajo con este segmento de personas mayores y dos, poder avanzar también el fortalecimiento del prototipo que en etapa temprana los retos técnicos y los retos pues de mercado son lo más importante pero además lo que te decía en un principio es nosotros también empezamos a buscar startups que pudieran demostrar en un principio que son digamos rentables que pueden alcanzar un punto de equilibrio solitas lo más bootstrapeado posible antes ojalá de sus primeras inversiones y para eso necesitan un prototipo completo entonces en eso estamos en este momento y esa es la razón por la que ellos aunque este proceso nos ha tomado yo creo que por lo menos unos 8 meses 10 meses larguitos seguimos todavía en ese proceso cerramos el fondo con ellos el fondo número uno pero estamos en ese proceso de fortalecer ese prototipo que es la base de superar también esos técnicos retos técnicos y comerciales ¿y cuánto van a invertir en ellos? ¿o ya concretaron la inversión? para el fondo uno como era Presemilla el ticket iba entre 150 mil y 250 mil para el caso de mi tercer hogar el ticket fue de 50 mil porque estaban cerrando también con más inversionistas para completar lo que necesitaban y no era mucho en realidad creo que era un ticket de 100 mil dólares total entonces pues estuvo allí creo que allí rompimos un poco la regla de la tesis con el ticket pero pues para nosotros fue muy valioso haberlos encontrado entonces el ticket en este caso es un poquito menor buenísimo y en ese sentido a mi tercer hogar y a las otras nueve startups que ya componen su portafolio les han dado un tipo de consejos que nos puedas compartir en medio de este escenario socioeconómico que ha sido un poco duro para todos incluyendo a las startups y para los business que consejos quizás como tips a los emprendedores que quizás le pueden servir a los emprendedores también que nos están escuchando bueno ahí creería que varias cosas la primera es aprender a mirar en corto y mirar en cuando mirar en largo hay que combinar estas dos visiones y ya te explico pues como a qué a qué me refiero muchas veces cuando uno mira en largo plazo es decir al horizonte se abruma porque la meta es tan grande y uno no sabe pues cómo digerirla cómo comérsela cómo llegar hasta allá entonces cuando uno está en un punto en el que se encuentra abrumado mi consejo para las startups e incluso para los mismos fondos que atravesamos por un proceso similar es mirar en corto y es mirar esas pequeñas victorias que voy teniendo todos los días hay un dicho que me gusta mucho y es es mejor hecho que perfecto y en ese sentido ese hecho nos invita a trabajar de manera constante todos los días aquí en corto todos los días aquí en corto en interacciones no perfectas pero sí constante con los clientes con los proveedores iterando pues ese producto ese servicio entonces eso es mirada en corto cuando en el largo todo se ve muy abrumador pero también es muy importante saber intercalar mirar en el largo en el corto porque muchas veces también me quedo al revés me quedo muy pegadita aquí mirando en el corto mirando en el hoy que está pasando y me desdibujo un poco como en la esencia o en la visión que tengo de largo plazo entonces dependiendo de esos momentos no todos los días o todos los meses son iguales pues tengo que saber intercalar muy bien esas miradas de corto y largo sin perder pues esos esfuerzos disciplinados de manera constante y demás ese sería como el primer consejo entender las miradas en corto y en largo plazo y poderlas intercalar un segundo consejo también es que cuando los startups están levantando sus primeras rondas sobre todo se menciona mucho cuánto necesitan y en qué se lo van a gastar pero no hacen una relación directa de eso a cuántos clientes nuevos equivale en cada gasto y esa relación es muy importante mostrarla precisamente por ese invierno económico que espero ojalá ya estemos saliendo de él y que lo podamos evidenciar ojalá un poquito más hacia final de este año 2023 pero eso significa que si estamos saliendo de un invierno pues el capital que hay se disponibiliza pero hay unas barreras altas de acceso a él y eso significa que ya no estamos buscando desde los fondos modelos que solo a través de la inversión puedan operar sino modelos que puedan sustentar muy bien el mayor hito de bootstrapping como te lo decía ahorita pero además que puedan hacer la relación con los gastos y los nuevos clientes es decir yo gasto pero este gasto me va a implicar tantos nuevos clientes entonces esa es una recomendación que en los pitch y en los decks hace mucha falta no hacen la relación directa de este indicador pues que es tan interesante y también de una estrategia de fidelización muy clara para esos nuevos clientes que van a ir obteniendo en el tiempo y un siguiente consejo también es claro uno busca un equipo interdisciplinar un equipo con habilidades y conocimientos complementarios pero creo que es interesante también un equipo que pueda suplir dos situaciones uno en donde el experto es la startup el fondo es conocedor de esas grandes tendencias va mapeando pero el experto es la startup entonces un equipo que siempre vaya digamos al día en las tendencias en los cambios que están sucediendo un equipo que tenga esa capacidad de sustentar esa flexibilidad y esa capacidad de ir detrás de las tendencias pero también la segunda situación es un equipo que pueda decir abiertamente no tenemos ni idea porque también uno eso muestra pues mucha honestidad pero también en función de la vulnerabilidad y de poder fortalecer esas capacidades uno como fondo incluso puede buscar también no como operar con ellos pero si poder conectarlos poder darles ideas dibujar estrategias ¿sabes? entonces son las dos caras una startup con un equipo que puede ir detrás de la tendencia a perseguir el conocimiento y la experiencia pero al mismo tiempo que pueda decir que no que no sabe y que lo pueda reconocer abiertamente creo que que eso es clave y también esto que te voy a decir es súper clave y es la startup siempre dibuja un plan de crecimiento para la startup pero no se dibuja un plan de crecimiento para el equipo de emprendedores y pues lo uno no funciona sin lo otro entonces creo que ambas cosas deberían ir de la mano seguramente decir que uno lo planea al 100% pues es una mentira porque el equipo va evolucionando en el día a día pues con todo lo que van viendo pero pues sí tener unas proyecciones interesantes de qué va a pasar en el tiempo así como la startup crece cómo crece ese equipo también eso es interesante y crecer el equipo no es sólo crecer en números contratar y este tipo de cosas sino cómo crecen y cómo se van alineando a medida que crece la startup en la visión de largo plazo porque como fundador o como equipo de primeras líneas pues puede ser que mi visión deje de alinearse también con lo que se va convirtiendo la startup y eso es importante pues preverlo quizá en la media lo posible pues al principio y en ese sentido igual te adelantaste un poco a la pregunta que te iba a hacer ahora pero bacán bueno esos son algunos de los consejos o tips que le están dando a sus equipos ya que son parte de su portafolio pero en esa misma línea me encantaría saber para las startups que se quieren acercar a ustedes ya que ahora los conocen un poco mejor gracias a la conversación ¿cuáles son aquellas green flags o beige flags que ustedes ven al juntarse por primera vez con una startup con un equipo y decir como ah podemos avanzar en la conversación con estos founders y poder llegar quizás a invertirlos como ¿qué cosas sí o sí tú crees para ti que son claves y son un buen augurio de ese founder en una reunión como las green flags bueno un equipo todo terreno un equipo ojalá con buen expertise conocimiento que ya sabemos que no necesariamente eso viene de la academia pero sí que puedan sustentar un conocimiento de una experiencia ojalá interdisciplinar y complementaria complementaria en habilidades pero interdisciplinar ojalá que vengan pues de distintos campos o con distintas experiencias porque eso nutre mucho el trabajo interno del equipo entonces esa sería una variable dos que tengan muy entendidas las tendencias y el mercado como te decía ahorita ellos son los expertos de lo que están haciendo los fondos por supuesto van detrás de esas tendencias buscando también ser muy críticos y muy agudos con todo lo que lo que ellos están mostrando en función de su modelo de negocio pero los expertos son ellos entonces buscamos también analizar también en qué profundidad o en qué grado está ese conocimiento también dibujar un poco como cuáles son los hitos alcanzados versus los retos que tienen cuáles son los tres retos más importantes de cada startup y entender en qué medida nuestra participación en esa startup puede ayudar a subsanar esos tres retos o si son retos pues que independientemente de la participación o no de nosotros como fondo pues pueden incidir o no ahí creo que algo interesante es pues la validación funcional y comercial y quizá ver cómo ha sido esa evolución o ese avance no sólo del prototipo del producto del servicio sino pues del mismo equipo también buscamos también entender cuáles modelos están pensados no sólo bajo una lógica de nuevo digamos como de comercialización y compra venta constante sino también qué modelos promueven lo que te decía en la tesis una regeneración social ambiental hay un indicador muy clave que por supuesto por eso decimos que cualquier startup debería tenerse impacto indistintamente si si está bajo nuestra tesis o no y es el tema el indicador de empleabilidad incluso de promoción de nuevos emprendimientos que eso ya lo conoces en las pues con las distintas rapi magias que han podido rapi magias mercado libre creo que también es un caso interesante de eso entonces es cuántos empleos y cuántos emprendimientos emergentes pueden surgir de allí de estas iniciativas pero además de empleabilidad de ventas de nuevos emprendimientos también es interesante entender cómo estos modelos de negocio no llegan a atravesar bruscamente o directamente las lógicas comunitarias sino que llegan a insertarse para facilitar también esa regeneración por ejemplo hoy en día se habla de finanzas regenerativas como donde no llegan los sistemas bancarios o las startups las fintech por falta de internet pueden operar otros nuevos sistemas no lo sé todo puede ser regenerativo dependiendo de cómo se planteen los modelos de negocio entonces la idea aquí también es poder hacer una muy buena curaduría de qué entra aquí y qué no entra aquí entonces qué modelos de negocio un poco trascienden las métricas tradicionales que son muy valiosas y hay que cumplirlas pero qué modelos pueden ir un poquito más allá sobre todo qué modelos pueden ser tan resilientes como para llegar a ciudades intermedias porque una de las cosas que nos hace daño también es centralizar la inversión y que las startups estén naciendo en los mismos lugares de siempre entonces otra cosa que miramos también es de dónde nacen o si nacen en ciudades reguladoras cuál es su capacidad y su potencialidad para llegar a ciudades intermedias creo que por ahora seguramente tengo muchas cosas más en el rasgo pues creo que por ahora sería eso pero o sea uno por lo que me queda de lo que me decías que los equipos fundadores que se presenten ante Blackchip es que tengan quizás como retos claros sus retos claros donde buscarían su apoyo ustedes también que sean más no centralizadas y que también obviamente fomenten esto de que sus colaboradores quizás tengan este espíritu emprendedor para luego generar este impacto en el ecosistema de startup y que se generen más emprendimientos y por el contrario ¿cuáles son las red flags que tú te presentas ante un founder y dices no como que no no hay tanto match entre el fondo y lo que tú estás buscando ¿qué cosas no hacer en una reunión con ustedes? Bueno creo que lo primero hay una presentación formal que es la presentación del pitch luego vienen otras reuniones cuando ya uno empieza a mirar pues como el portal pues digamos el data room con todos los documentos y esas cosas digamos que ese análisis tiene que ser muy juicioso y muy contundente para revisar en todos los aspectos legales financieros e incluso desde el mismo modelo y de mercado qué restricciones o qué cosas digamos pueden ser o no para el fondo pero creo que antes de eso de esa formalidad creo que es muy interesante trabajar también en la generación de confianza porque no es hola ¿cómo estás? vengo por tu dinero necesito tanto este es mi modelo y dime si me inviertes o no más allá de la transaccionalidad que igual es el core de nuestra razón de ser como inversionistas pues creo que lo primero también es esforzarse por generar una relación de confianza por digamos poder mostrar por qué tú eres la persona indicada y por qué en este momento y poder entender cómo conectamos no sólo desde el punto de vista de la tesis sino a nivel misional no sé creo que hay un factor allí de confianza interesante entonces un red flag de pronto puede ser cuando llegan algunas startups y llegan de manera muy frontal hola ¿cómo estás? mi piche se es rodada sí claro hay que surtir la parte formal pero creo que que también la parte de generación de confianza con estos con los inversionistas es clave es algo que nosotros miramos mucho porque de entrada eso también nos va a decir si podemos hacer match la forma en cómo los emprendedores abordan estas situaciones o estos encuentros o estas reuniones nos dice mucho en una primera medida dos otro red flag y lo hemos visto y me alegra mucho también que como fondos estemos tomando las medidas para que esto cambie es que si tienes una mujer líder en tu board pero esta mujer no es la que presenta el pitch a pesar de que es la líder para nosotros eso es una red flag como entender que esta diversidad esta inclusión digamos no solo se materializa en el hecho de que tengas mujeres en el mismo board sino que las puedas también permitir abrir las puertas para que ellas mismas sean las que presenten eso es interesante para nosotros pero no es como digas es mujer entonces vaya presente porque le va a caer bien no no es eso sino reconocer que si hay una mujer que tiene un liderazgo dejarle ejercer ese liderazgo es interesante si hemos visto no en nuestro fondo pero si hemos visto y eso podría ser una eventual red flag que hay mujeres que tienen roles de liderazgo pero no necesariamente son ellas las que se introducen con los fondos entonces para nosotros es una red flag como que entre el mismo equipo no puedan confiar en la misma medida entre todos eso es un red flag creo que otro red flag esto sí ya es un poquito más a nivel técnico o de mercado hay modelos que sí pueden ser muy innovadores y por ende pioneros pero muchas veces no conocen tan bien no hay una exploración tan juiciosa de la competencia y de las ventajas competitivas entonces creo que un pitch que no se sustente digamos con una buena competencia así sea con modelos digamos en otras geografías que eso pues por supuesto es válido no tiene que ser en la digamos local o nacional pero si no hay una exploración juiciosa de eso creo que también allí habría como unas importantes importantes y también la profundidad en la que conoces el mercado no solo todo el mundo muestra TAM, SAM, SOM como lo mismo de siempre eso está bien hay que seguirlo mostrando pero uno eso no se muestra solo en dinero se muestra en número de clientes y si tu modelo es de clientes y usuarios pues también en usuarios entonces el mercado se muestra de manera multidimensional pero además del TAM el SAM y el SOM que son las medidas pues convencionales de mercado nosotros también miramos cuál es ese mercado inmediato de prueba cuál es o sea decir que uno abarca el 100% del SOM igual es demasiado entonces también poder acotar ese SOM en experimentos muy puntuales en iteraciones muy puntuales que estén pues como en la agenda de trabajo es clave y eso también me va a decir mucho como del nivel de preparación y de dimensionamiento a corto plazo que tiene la startup ¿no? Y Margarita una para ir finalizando como esta parte de conocerlos a ustedes cómo acercarse etcétera ¿cómo un founder que quiere tener una reunión con ustedes es mejor que se acerque? o sea por LinkedIn tal vez o por mail ¿cómo les gusta a ustedes y quizás cómo es más factible que finalmente un emprendedor logre tener una reunión con ustedes? ¿qué camino seguir? Sí digamos que pues los métodos convencionales son correo electrónico LinkedIn mensaje y eventualmente copiamos allí por supuesto a veces es un poco difícil por agenda creo que la forma más receptiva de copiar es coincidir en eventos porque digamos que no es lo mismo escribir y no tenerle un rostro a esas palabras que poderlos conocer en persona poder un poco como digerir quiénes son y lo mismo esos encuentros también presenciales nos ayudan a dimensionar quién eres cómo nos abordas todo eso pues digamos desde el primer momento es interesante entonces creo que puede ser la primera forma en la que podemos ser más receptivos es esa de pronto coincidir como en algunos eventos del ecosistema o algo así pero eso no quiere decir que si no es así pues no contestamos solo creo que que esta es una forma en la que podemos ser pues más receptivos de poder conocer a la gente y conversar con los emprendedores poder encontrar si hay algunos puntos en común incluso muchas veces lo que nosotros les decimos es si de entrada no coincide con lo que estamos haciendo pero necesitan ayuda pues es algo que eventualmente podemos hacer es decir el ecosistema creo que se erige bajo una premisa y es que pues podemos ser supremamente colaborativos y solidarios entre todos nosotros y eso implica que aunque no seamos directamente nosotros los que podemos o queremos invertir pues podemos dar algún tipo de acompañamiento o asesoría entonces creo que también el tema presencial facilita esto bacán y ahora yendo un poco a la actualidad tú justo nos comentaste que estás levantando un segundo fondo ¿de cuánto proyectan que sea este nuevo fondo? yo tomé este rol de hacer el fundraising del fondo hace un mes más o menos es un fondo de 16 millones de dólares y esperamos que al menos una primera parte del fondo esté habilitada el próximo año tenemos un un plazo máximo de 18 meses para para poderlo cerrar entonces pues estamos en esta agenda con nuestro ¿y cómo ha sido este levantamiento de nuevos fondos? te lo pregunto ligándolo a la actualidad un poco que hace poquito salieron cifras del primer semestre ya que se está finalizando este año que la recaudación de dinero para los fondos en Estados Unidos ha bajado muchísimo en comparación al año pasado por ejemplo acá tengo mi torpeo el año pasado se recaudaron cerca de 168 mil millones de dólares a esta fecha pero ahora en este 2023 solo van en 27 mil millones de dólares recaudados por 197 VCs en Estados Unidos obviamente esto muestra una tendencia de que para los VCs no solo en en Norteamérica sino que para todo el mundo le está costando hacer el fundraising de nuevos fondos ¿cómo lo han visto ustedes tú particularmente que estás a cargo de esto y cómo qué tips le podrías dar a otros partners de fondos que están en el mismo proceso que tú bueno claramente esas cifras que nos da son muy contundentes y efectivamente el invierno no es solo hacia las startups es un invierno general para todos en este mes de agenda que llevamos nos hemos dado cuenta que debemos diversificar un poco como la fuente del PIS y no acudir digamos como a los inversionistas tradicionales sino buscar como unas fuentes secundarias de financiación creo que una de las de las de los tipping points aquí puede ser cómo demostrar que eres diferente como fondo desde la misma tesis de inversión y por qué con ese poco o mucho capital que está disponibilizado debemos invertir en ti como fondo hoy y por qué no esperamos al próximo año entonces creo que poder responder esas preguntas como fondo es crucial también siento que en gran medida también depende de cómo diseñar la estrategia del fondo puede ser un paso adelante un paso atrás porque pues hay muchas formas de apalancar el fondo en este momento nosotros nos estamos enfocando en abordar el PIS que convencionalmente son un poquito más difíciles que te piden un poquito más de estructuración pero creemos que puede surtir unos buenos réditos o resultados en el largo plazo e incluso ellos mismos también nos piden sustentar una relación de confianza en la comunidad a largo plazo entonces fíjate que eso mismo que ellos nos piden a nosotros como fondos es algo que nosotros también le pedimos a las startups y es poder entender con esos el PIS como no solo es en función del dinero y de la rentabilidad aunque su score y por supuesto está también como de primeras o segundas en la conversación sino cómo hacemos para que esta relación sea un buen matrimonio en mediando y largo plazo que no solo sea en función de la transaccionalidad sino que nos beneficie a ambos en muchos aspectos reputación intercambio complemento de habilidades experiencias y conocimientos también creo que una de las agendas claves perdón uno de los puntos claves dentro de las agendas eso era lo que quería decir es poder priorizar las geografías creo que hoy en día nos sirve mucho poder hablar de la TAM somos un fondo de la TAM pues sí pero poder sustentar muy bien porque cada país en específico hay muchos el PIS que tienen restricciones geográficas o restricciones de verticales incluso entonces puede ser que tú propongas un país pero la vertical no casa en ese país entonces hacer esa dupla de geografías y verticales es muy importante para poder depurar también con mucho más juicio en el PI y en nuestro caso a nosotros tampoco nos sirve cualquier inversionista porque tiene que ser un inversionista que esté dispuesto a invertir en impacto con lo que eso implica y esto puede ser que reciba rendimientos no tan altos pero lo que decíamos ¿no? rendimientos no solo económicos sino que está dispuesto a apostarle a ver o a evidenciar otro tipo de rendimientos en el corto mediano y largo plazo finalmente quien invierte en impacto inviertes más en el largo plazo que en el corto y en esta búsqueda de el PIS ¿cómo les ha ido están buscando en Europa o en Estados Unidos? ¿dónde han tenido mayor recepción positiva? Sí por ahora estamos con fondos de cooperación con multilaterales entonces podría decir que es más Estados Unidos y Latinoamérica Europa todavía no lo hemos abordado pero estamos estudiando la posibilidad de empezar a hacerlo buenísimo muchas gracias Margarita por la conversación súper interesante sobre los desafíos de ser un fondo de impacto que son muchos pero que son obviamente necesarios en el contexto actual sobre cuáles son las screen y red flags para acercarse a ustedes y los tips que nos entregaste también para los founders que nos están escuchando así que muchísimas gracias gracias por la conversación muy entretenida por ser parte de este nuevo capítulo de Inversionista Unlocked y también por haber sido parte del Startup Latam with Bogotá hace poquito así que en una siguiente oportunidad y ahí seguimos conectadas y todo claro que sí muchas gracias a Startups Latam y a esta versión de Unlocked por invitarnos que chévere ser parte del formato y nada creo que ya estamos súper comprometidos para seguir trabajando y encontrarnos en el camino más adelante un abracito a todos y espero que haya servido un poquito la conversación de hoy un abrazo adiós cuídate ¡Gracias!